Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 saquete. Es l askatejugo 22. Ahorita tiene alrededor de tres días de haberse sembrado y como pueden ver pues la forma de como nosotros lo hemos sembrado es en forma destaca. O sea, aquí pueden ver ustedes cómo van los surcos. entonces ahí está para los amigos que preguntaban como se siembra como pueden ver ustedes ahí pues ahí van los surcos como se hizo esto pues solamente se pone una pita en un extremo y posteriormente pues ahí se va sembrando para lograr este este efecto entonces para los amigos que todavía no tienen Cuba 22 pues pueden solicitarlos ahí con nosotros para poderle brindar asesoramiento de como sembrarlo y quiero que vean que ya los tres días ya va brotando acá como ustedes pueden ver pues ahí en la línea no por supuesto no todos no todos van brotando no que hace falta un poco más pero ahí pueden ver ustedes cómo va zacate cuba 22 a la venta en santa helena disfrutan y esta es la otra parte del zacate que ya está estamos produciendo ya entonces pueden ver ahí toda esta extensión hemos sembrado lo que se hizo solamente meterle el tractor y después del tractor pues viene lo que es la siembra ¿verdad? ¿verdad?